Y esta es la mera, mera banda rebeldía con pintas Tranquilízate mujer Que este hombre de veras te ama No hay razón de padecer Duerme tranquila en tu cama, mañana llego Y te colmaré de besos, tú eres la dueña de mi amor y de mis besos Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Si dicen que soy un santo, no me hagas caso De que nos queremos tanto Duerme tranquila Que mañana ya verás Tranquilízate mujer Que este hombre mientras tú quieras A tu lado ha de volver Si con paciencia lo esperas mañana llego Y te pagaré con creces Y te pagaré con creces Todo el cariño Y el amor te lo merece Y no hagas caso Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Y no hagas caso De que nos queremos tanto De que nos queremos tanto Duerme tranquila Que mañana ya verás Que mañana ya verás Y no hagas caso Te pagaré con creces Sabes Que mañana a mujer Sonja Que mañana IT Gracias.